¿Qué tal mi Nakama preferido? Hoy les traigo una teoría de One Piece muy interesante acerca de Imu y Trafalgar. Resulta que en las últimas revelaciones de Mary Joyce, conocimos de primera mano el apellido de Imu. Según Cobra e Ivankov, esta sombra del mundo hacía parte de una de las 20 familias fundadoras, exactamente a la familia Nerona, que curiosamente se relaciona con ese apellido Estradelao, uno que según sus palabras debe estar más oculto que el temido Di. Si quieres saber cómo es posible pues acompáñame a descubrirlo. Comenzamos con la sorprendente imagen de Imu y el Gorusei en el trono vacío, que no estaba tan vacío como muchos pensaban, a no ser que Im tenga una fruta del diablo que representa esa palabra, el vacío sideral donde flotan todos los planetas, pero a esta teoría le interesa es el apellido de esta figura oscura, el cual es Nerona. Dentro de la historia de One Piece es la primera vez que se menciona esa palabra, lo sé porque estuve como chivolo buscándola todo el fin de semana, así que compararlo con otro evento resulta imposible. Sin embargo, gracias a las rasuradas nalgas de internet descubrimos que Nerona tiene un significado en griego. La palabra Nero significa agua en español o water en inglés. Si la unimos con Na, de Nerona hace referencia a agua oscura, lo que hace interesante que la persona más poderosa del mundo esté relacionada con el agua, cuando es la madre océano quien detesta a los consumidores de frutas. Recuerden el detalle curioso que sucedió en Mary Joyce. Imu atravesó el cuerpo de fuego de Sabo sin usar Haki o Kairoseki, algo que muchos pasaron por alto. Pero más curioso aún es que Trafalgar lleva el apellido Water en su nombre, el cual fue heredado por su madre y la Dee provino de su padre. Cuando su nombre es revelado ante Baby 5 y Buffalo, él dice que se supone que es un secreto que no debe decirle a nadie, dándole un misticismo no solo a la Dee sino que también al Water, ya que si han notado, son los dos apellidos los que ha estado escondiendo de cara al público. Por qué lo hace o qué consecuencias tiene es algo que él mismo desconoce, pero intentemos hacer el esfuerzo para descubrirlo. Si la familia Nerona tenía otras familias afiliadas como su sede con la Dee, es posible que hace más de 800 años una ascendencia de Lao hiciera parte del conglomerado de Imu, o sea que llevaba el Nerona consigo. Como su familia tiene rasgos generacionales de doctores, también es posible que le hayan dado la inmortalidad a Imu usando la fruta Ope Ope, si es que alguno de sus antecesores la tuvo en sus manos. Pero en algún punto del siglo vacío, la familia de Lao abandona a Mary Joyce y deciden ocultarse como hicieron muchos otros, de paso alteraron su apellido de Nerona a Nero, quitándole así esa connotación oscura que traía consigo, una forma de limpiar sus pecados del pasado y de separarse de la maldad de Imu. Si leemos como tal, el nombre completo de Lao sería Trafalgardí Nerona Lao, confirmando que es familia de Imu y un peligroso enemigo para el gobierno por llevar la voluntad Dee. Esto también merece una explicación, ¿por qué un Nerona tendría la Dee en su nombre? Para responderlo debemos acudir a otra parte de los eventos de Mary Joyce. Recordemos que Lily, la antigua reina de Arabasta en el siglo vacío, perteneció a las 20 familias fundadoras del gobierno. Imu no sabía que ella era una Dee porque no lo era realmente. Este apellido es un título opcional que cualquiera puede ponerse, si lleva consigo el deseo de levantar la bandera del amanecer del mundo, que es una clara declaración de guerra hacia Imu. Así como Lily y Teach decidieron añadírsela a Dee, la familia de Trafalgar hizo lo mismo con su nombre. Una parte del conglomerado Nerona se separó y luego se ocultó por el mundo, hasta llegar al Trafalgar que conocemos hoy. Esta decisión no es tan descabellada cuando presenciamos a Ace haciendo lo mismo con Sabo. Le puso la Dee solo porque estaba interesado en su significado, lo que demuestra que es una voluntad que se transfiere entre individuos, así estos desconozcan el significado. Si todo esto resulta ser cierto, ahora nos cuestionamos del por qué Imu no le da cacería a Trafalgar como se debe, y es por lo mismo que no le da cacería directa a los Dee, como Agar o Luffy, porque ellos desconocen su pasado y lo que realmente implica cargar con ese apellido. En caso de Lao, es un destino miserable como bien se lo dijo Corazón. Mientras ignoren esa información, Imu no hará nada en contra de ellos. Por último quiero darle una patada al árbol a ver qué cae. Tengo la impresión que Imu no es una persona como tal, sino un muñeco, de esos que son creados por la fruta Hobby Hobby a modo de títeres. Por eso Imu es tan pequeña y ha vivido tanto tiempo. Ya desarrollaré más a fondo esta teoría en otro video, que igual da para largo. Así termina la teoría de hoy miércoles. Dime en los comentarios qué piensas de esta fumada, si estás de acuerdo o no. Recuerda que recibo teorías y bujías, y nos vemos hasta la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.